Música 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 Verga se cayo la caja que pendejo Vamos a hacer que se vea este maje Osea el maje siempre esta ahi en los streams Nunca se ve Música 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 Falta de confianza compadre Música 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 Que onda banda Como les va que tal todo bien Todo correcto y yo me alegro bastante Me alegro bastante Pues el dia de hoy estamos aqui en un video Algo raro como sabran yo soy de Guatemala Que Guatemala es el país de la tercera primavera Muy bonito el pais Guatemala es un pais fisicamente bonito Por que digo fisicamente bonito Que se refiere con eso Que pendejada estoy diciendo Pues lo que pasa que Guatemala es un pais Es como cuando tienes un cuate una cuata Que cuando tienes a alguien un amigo que es tóxico Y decís verga es que es bonito bonito pero puta no A la madre pero que nada es Guatemala Que nada es Guatemala Que nada que puta Que Guatemala es bien bonita Que nada porque dicen que puta Que no que no No a la madre Guatemala es top Esa mierda aqui ve Que verga esa mierda pero Osea si pero no pues no Es bonita pero no Hay algo Guatemala tiene un efecto Muy muy grande El cual son los politicos Y diran si en todos lados son los politicos Pero no 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 Los politicos aqui tambien son una mierda Pero lo que tienen mal en Guatemala Es que los candidatos a politicos Esos es una mierda Que putas con eso Osea miren pues La mala que esta para ser politico que en Guatemala Así Verga me acaba de seguir alguien en Twitch Guatemala es muy bonito fisicamente y todo No Que putas esta hablando hacemos video Estamos en mayo A la verga estamos en mayo No mami Esos pisados si son una mierda No saben venderse bien Y gente muy descarada lo hace muy mal Aqui le vamos a poner unos cuantos ejemplos De un estupi Bueno no se No no se Es decir que es un pendejo Es que es imposible que esa mierda sea Sea de verdad Es que no puede ser De veras No puede ser Pero quien es ese personaje Del cual estoy hablando yo Menomina como el Johnny Diputado Echeme la mano Bueno entonces para ver bien quien es este personaje Lo vamos a hacer desde una cuenta Que no existe Para no darle vista Porque putas Tenemos aqui tiktok Obviamente el primero me siguen a mi El Alejo Vlogs Si le da like a todos mis tiktoks Gracias Antes me daba pena decir que tenia tiktok Ahora Ahora me da mas pena la verdad decir que tengo tiktok No se lo pueden negar Johnny Diputado Echeme la mano Ah no Es imposible pensar que este tipo lo hace de verdad Y que de verdad quiere ser diputado de Guatemala Agua Tierra Fuego Aire Bota Por El Johnny Mira Bart Este es un loquito Ah La grandiosa Pares de putas Y vendrán cosas peores Dice la vida Es impresionante ver Como la gente en tiktok se esta promocionando esta vez ¿Alguna vez han comido a suelto? Es importante el asfalto Pero es aun mas importante que los guatemaltecos tengan comida en su mesa Por ello le bajaremos el precio a la canasta básica Porque si el pueblo lo pide El Johnny lo apoya El Johnny diputado Tengo una manzana normal Si la hago levitar Este 25 de junio Me echan la mano Concentración El Johnny Acompáñenme a votar por el Johnny Johnny Te Amo Ah 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 Vota Podemos Esta es la forma correcta de votar por el Johnny Por favor Si este día 25 de junio Ustedes van a votar Y piensan votar por este tipo Por favor aléjense de mi No quiero tener ningún tipo de contacto con ustedes La verdad me da asco pensar que alguien va a votar por el Bueno muchachos Yo si cumplo No soy como su ex que es mentirosa Verga la extraño Ni como los diputados actuales que son cazaqueros Por eso vine a tatuarme el lobo del partido Todo mi cuerpo Echenme la mano Por favor que esta mierda sea real permanente Y que toda la vida Que le entre aquí por favor No se que pensar acerca de el la verdad Eso no te va a quedar de diputado Que me mate esta tos por favor Dios no Hay alguien que se iba a votar por el No 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 Otro no No Entre tantos personajes la verdad Entre tantos videos que he visto He visto un montón Que me han llamado mucho la atención Entre ellos Ahí esta este ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollocito mi amorcito? No El pendejo de atras No No puede ser de atras Me surge la duda Pensar ¿Qué han de pasar ellos en su mente? Que para hacer un baile ¿Uno va a votar por ellos? No La verdad que no No vamos a votar por que hagas el ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo? Entre tanto político Hay un personaje que me llama mucho la atención la verdad Por los videos que he estado haciendo Y por la historia que tiene aquí en Guatemala Pero es una persona que Al menos todos en Guatemala No creo que haya alguien que la vea como una persona decente Alguien que de verdad tenga el O sea no hay No creo que haya alguien que de verdad diga Ella es una buena candidata política De momento yo no conozco ninguna Si ustedes conocen alguna Aléjense de esa persona por favor No les va a traer nada bueno Bueno hablamos de la poderosísima Sandra Torres Eh tiene un video que a mi me da mucha risa Pero risa como dice Hmm Gracioso Si Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Hola Miren lo que me mandaron a regalar la cajita De Harry Potter Porque por los lentes Me asocian y me dicen Sandra Potter Y aquí hay un blog de no Vamos Pedri Potter Ja 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 No No sea pendejo Isaac Notas Para hacer mis anotaciones Y la varita Que es una pluma Pero que me va a ayudar A transformar guatemala Eso me dijeron Gracias A los que se recordaron de mi Por este lindo océano Coma mierda la verdad No tengo otra expresión Mataron 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 un inocente Volando al se fue Tenemos otra personaje Tenemos otra personaje Que vamos a imaginar el día de hoy El cual es Impresionante El que no pueda mencionar lo que hace Lo que debería de hacer en su trabajo Quiero decirles Que la carretera del kilómetro 124 Que conduce a los alonos Fue trabajo y gestión Y gestión Y fiscalización Y gestión Y fiscalización Ya cabrón Hable bien Si ya perdón Que le hice sin Mataron Mataron un inocente Volando al se fue Se puede Claro que se puede Es que lo buena no se lo quita a nadie Eso si no hay que negar Lo buena no se lo quita a nadie Pero no que Porque este bueno Vamos a votar por ella No sean pendejos Es impresionante Lo que hablé en un video atrás Ya no Ya no lo aguanto Pero no es el punto del video El punto del video es Verga Es de que Este año He visto muchos tiktoks De políticos Porque no se De los políticos Y la verdad No sabía lo que nos esperaba Pensé que lo que había hecho en ese video Lo que había hablado Y los ejemplos que había visto Era algo Que ahí se iba a quedar Pero puta No estamos viendo que esta mierda va a su Va un poco evolucionando Entonces si Estamos pisados La verdad Ya estoy harto De este país De mierda En ese sentido De los políticos Acabo de terminar de grabar el video Y me percaté de algo De que no mencioné otro personajazo Hay dos Que van los dos para el mismo partido El primero es Carlos Pineda Impresionante No voy a hablar de él Y el segundo El patrón de Mechito Que putas Que puta Que puta No, no, no En que cabeza cabe pensar Que el patrón de Mechito Va a ser nuestro vicepresidente Mechito Soy patrón Venga para acá No, no, no No, no Voy a dejar de hablar de ellos Porque si no me van a andar a matar Por favor Por favor Si ustedes van a votar Pensen bien que van a votar Por favor Informense Nada cuesta No cuesta No cuesta nada Pues yo soy Alejo Del canal de YouTube Alejo Vlogs Y vengo el día de hoy A invitarlos a todos ustedes Que este 11 de agosto Vayamos a votar Por un presidente Para Guatemala Para tener un buen presidente Que sea bueno Solo unos ejemplos Del infinidad De Tik Toks que hay Entonces Si les gustó Denle like Enseñen sobre todo a su familia Yo que sé Y nos vemos en el siguiente video